Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sí, está mejor. Gracias. 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 I'm fine, teacher. Okay. Excellent. Now, we will start this class with an important topic. And then, let me see Gerardo, Jessica. In this occasion, I need volunteers to do some exercises. About clothes. Do you know what clothes mean? Clothes are, la ropa, la ropa que andamos puesta. Ahora, vamos a hablar sobre la ropa y sobre Guarel. Yesterday, I sent you one information and some topics. About clothes in? Color, right? Yes. 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 Did you saw the information? Did you read the information? Did you read the information? La leyeron y la vieron? Lo que les mandé ayer? Yes. Yes. Ok. Y cuando empiezan a leer, no les da curiosidad por saber cómo digo blusa, cómo digo pantalón, qué es lo que ando puesto? ¿Verdad que sí? Yes. Ok. Por eso les mandé esta información para que ustedes vean los diferentes tipos de ropa que podemos usar porque de eso vamos a hablar ahora. In this occasion, we will talk about colors and we will talk about clothes. Yes? Yes. Ok. 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 Now, let me present my information. Hoy sí me escucha más fuerte. Sí, ¿verdad? Sí. Excelente. Ahora comenzamos con este importante tema que se llama ¿Quiénes son estos? ¿Qué es el significado de ¿Quiénes son estos? ¿Puedes decirme, por favor? ¿Qué es el significado de ¿Quiénes son estos? ¿Cuál es el significado? ¿Quiénes son estos? ¿De quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? ¿De quiénes son estos? ¿Eso significa? ¿Please, please stay now in your notebook? Write the sentences, the complete sentences ¿Quiénes son estos? ¿En el meaning? Write in your notebook. Escriban en su cuaderno. The teacher ¿Tell me? Ya habíamos visto ¿Who's? ¿Who's y es como un complemento? ¿Who's es parte de siempre de la W-Question? Como el what, el where, solo que esto es nuevo. ¿Who's es de quién? ¿Significa de quién? Solamente ¿Who's significa quién? ¿Pero el who's es de quién? ¿De quién? ¿De quién? Sí. And then the meaning of this sentence is Closet for work and clothes for leisure. What is the meaning of Closet for work? Ropa para trabajo. Ropa para trabajo. Ok. Now. Flow for work. Please. Repeat after me. Cut. 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 Shoes. 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 Shirt. Shoes. Shirt. Shirt. Short. Tie. 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 Bite. Belt. Belt. Helped. Matem. Jacket. Jacket. Barn. Panch. Fanta. aquí está la chaqueta y el pan pan son los pantalones la chaqueta y el pan son los pantalones la chaqueta y el pan son los pantalones la chaqueta y el pan son los pantalones y el pan son los pantalones la chaqueta y el pan son los pantalones los pantalones la chaqueta y el pan son 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 los pantalones los pantalones y el pan son los pantalones Ahora, velo aquí. Ahora, velo aquí. Work. Shirt. Tie. Tie. Belt. Jacket. Pants. Suit. Coat. Coat. Shoes. Blouse. Scarf. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Jeans. Gloves. Boots. Cap. T-shirt. Shorts. Shirts. 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 Ok, ahora es muy importante completar este ejercicio, completar la charla con palabras de parte 8, en parte 8 fue este, este, ahora, Clothes for warm weather and clothes for cold weather. Estas son ropas para la época caliente y esta otra parte va a ser para la ropa para el tiempo frío. De acuerdo con esto que hemos visto ahorita con este vocabulario, vamos a escoger cuál vamos a poner en esta columna, para ropa caliente y cuál es la ropa, la ropa para cuando hace frío. Can you tell me please? Tell me what? First, we choose clothes for warm weather, warm weather. T-shirt. Ok. T-shirt. Shorts. 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 T-shirts. So, what else? Cap. Sweat. 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 ¿Para qué es para cuando hace calor o cuando hace frío? Frio, perdón. ¿Para qué es para cuando hace calor o 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 cuando hace calor. ¿Para qué es para cuando hace calor o 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 cuando por favor nada nada ok una pieza de clave para el tiempo de frío dice que se le fue la señal Marlene, ayude Marlene Boots Boots, yes Another one, let me see Gerardo Can you send me one Gerardo For cold weather Jeans Jeans Another one, Rossi Hats Hats, yeah Another, Cynthia, Karina Scarf Scarf Yes Now Raycon Raycon, yes Raycon too Another one Another Sweater 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 is very important Hats Another Hats I ask you Gloves 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 Can you tell me some pieces of clothes for warm weather, please? For warm El tiempo caluroso, warm It means caliente Okay Which pieces? Which pieces we usually we use for warm clothes? Short Short Another Another one T-shirt T-shirt Another Cats Caps Sneakers sneakers Yeah ¿Qué es? ¿Teacher? ¿Streme suites? ¿Qué? ¿Streme suites? ¿Streme suites? ¿Sort? ¿Sí? ¿Streme suites, ¿no? ¿Streme suites? ¿Ok? ¿Streme suites? ¿Al otro? ¿Streme suites? ¿Frequent? ¿Nos estás debajo? ¿Streme suites? ¿Streme suites? ¿Este? ¿No? ¿Vale? ¿Vale? ¿Ok? ¿Please tell me? ¿Esteban? ¿Can you tell me? ¿Sí? ¿Can you tell me? ¿Qué tipo de ropa prefieres? ¿Qué tipo de ropa prefieres? ¿Puedes decirme que me gusta el suéter, los guantes y los botones? Me gusta el suéter. 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 Ok. Ahora, necesitas una nota para este video. En tu notebook, por favor, esta información. ¿Por qué me gusta el suéter? wayle USAF . Terno Internet. teilweise al suéter de construction. Vaya, escriban estas preguntas en tu cuaderno, y les voy a decir qué significa porque con ellas vamos a trabajar. Ok? Questions about clothes. Write in your notebook, please. This is write in your notebook. Write. The first one is what kind of clothes are you in fashion now? What kind of clothes are you in fashion now? ¿Qué clase de ropa está de moda hoy? Hoy... hoy en día? Anoten ahi también que significa, please. It's very important to think now, too. What kind of clothes are you in fashion now? ¿Qué clase de ropa está de moda hoy? La segunda pregunta. ¿Qué tipo de ropa usualmente viste? ¿Qué tipo de ropa usualmente viste? ¿Qué tipo de ropa usualmente viste? ¿Dónde usualmente compra su ropa? ¿Dónde usualmente compra su ropa? En el shopping. ¿En el shopping center? Sí. Sí. En el shopping center. ¿En el gran imperio? ¿En el gran imperio? Ese no lo conocemos. ¿Dónde usualmente compra su ropa? ¿Qué ropa está usando? ¿Qué ropa está usando? Si quieres nos va a modelar y si no, no. Solo nos va a decir si creo que lo está usando ahorita. ¿Si solo de aquí para acá tenemos? ¿Cuál es tu color favorito de zapatos? ¿Cuál es tu color favorito de zapatos? Me enamoré de unos amarillos. Oh, de hielo. Sí. Hielo. ¿Te terminaste? Sí. ¿Te terminaste tu copia? ¿Sí? ¿No? No. No. Sí, teacher. No, todavía no. 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 ¿Cómo dijo que era en español la penúltima? ¿Cuál es tu color favorito de zapatos? ¿Cuál es tu color favorito de zapatos? ¿Te terminaste? Sí. Sí, teacher. Ok. Now, we start with, we continue with this topic now. Yesterday, I sent you this information too. Esta información también se las mandé. ¿La vieron? Solo que ya se las envié en noche porque hasta esta hora lo terminé. Mi cosa sin day, I was busy. Ok. ¿Vieron esta? ¿Qué le llamó más la atención de esta lámina? ¿Algún vocabulario que quieran conocer? ¿Qué se dice en español? Aquí está. Se lo voy a poner más grande. Ok. Ahí está. ¿Algo que le ha llamado la atención de esto? ¿Que no hayan entendido el vocabulario? ¿Liselle? ¿Liselle? Karen Pascual, ¿are you there? Karen. No, teacher No, ok ¿Qué le parecen estas piezas? ¿Estás curioso? Sí Ah, ok ¿Qué le llama la atención? ¿Qué siente curiosidad por saber qué significa? ¿Qué anda puesto? ¿Cómo digo blouse? I'm wearing a blouse I'm wearing a blouse, right? I'm wearing, estoy diciendo una blouse I'm wearing a blouse Vamos a hacer ejercicio primero y luego continuamos con las lamas This one Ok, the question is Who am I? What is the meaning of who am I? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Recuerdan que el am es la forma de desbordar? Yo estoy Dice, ¿Quién soy yo? Yo estoy Yo estoy Y aquí estamos preguntando ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién? ¿Quién soy yo? Aquí, miren, hay cuatro Ellos están preguntando que quiénes son ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Dice el primero ¿Quién soy yo? O sea, dos, tres o cuatro Número tres Número tres One Tres Tres Un Número tres Tres Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Ahora, el segundo. Estoy usando blanco trozos. ¿Qué es el significado de trozos? ¿Qué es el significado de trozos? ¿Qué es el significado de trozos? Pantalones. Pantalones. Por supuesto. Pantalones. Trozos. ¡Tú! Número 2, ¿no? Ahora, número 3. Estoy usando blanco trozos. Estoy usando blanco trozos. ¿Cuál? Número 4. Número 4. Número 4. ¿Puedes ayudarme a leer esta información? Estoy usando blanco trozos. Ok. Número 1. Estoy usando blanco trozos. Blanco trozos. Blanco trozos. ¿Qué es el blanco trozos? Número 2. Corra. Cachucho. No. No. Número 2. Porque es un chico. Mira. Blanco trozos. Se ve negra. Se lo ponen al revés. ¿Qué se ve negra? Ajá. Pero es blanco. Casi no se ve si se ve negra. Ok. Ok. Pero luego que se ve en el cap. Mira. He's wearing a cap. Ok. And then I'm wearing a blue cap. Número 2, ¿no? Número 2. Sí. Número 1. Número 1. Número 1. Número 1. Número 2. Número 2. Número 3. Número 3. Número 3. Número 2. 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 Número 4. Número 2. Número 2. Número 2. Número 2. Número 2. Intercept. Next exercise, I need three volunteers. Three volunteers. Who is it? Los que quieran modelar. Yes. Joe. No lo voy a escoger yo. Who? Rossi? No. No estoy. ¿Qué me dijo yo? Vilma. Okay. Vilma, Rossi, and who? Which one? Another. Jessica. Jessica. Now, please stand up. Please stand up. Stand up. No, no, no. No, no, no. Only close, only close. No. Please stand up. You see? No, I say. Please sit down. Please sit down. You see? Okay, please sit down. I don't have shoes. You can stand up. Without shoes? Okay. And then we talk only about the blouse. I need one volunteer. As you say, estamos separados. Okay. And then we talk only about the blouse. Elio, can you help me? Okay. Okay. Elio, can you tell me who is wearing a blue blouse? Who is wearing a blue blouse? Que es? De ellas tres? De ellas tres? ¿Quién de ellas tres? Yeah, number... Number two. Number two. Ah, no se cómo las está viendo. Ehhh... Binma... 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 Binma ahí... No sé si ustedes ve los nombres de sus compañeros ahí... solamente la carita con nombre con nombre está participando Vilma Jessica y Dalma y Rosy ellas tres están participando Vilma, Rosy y quién más les dije Jessica who is wearing a blue blouse tell me, Elio who who no, 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 no who is wearing who is wearing a blue blouse quien está diciendo una blusa azul who is wearing blue blouse is no, no, no no, no no, 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 no no, 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 no listen ah les mis sí los demás no escuchan bien si dicha dice mucho no lo que pasa es que tiene desactivado su micrófono hoy sí y está usando una camisa una blusa azul no no lo único que lo único que yo no sé cómo ampliar mi pantalla y no los logró ver a todos eso estoy intentando para ver la imagen porque no los veo solo veo como tienen la pantalla activa solo veo las camaritas seis camaritas nada más ah ok and then let me check ok she is your teacher yes she is pueden sentarse entonces rossi y los demás porque casi no los pueden ver ok ok please be down thank you for the participation now ok thank you thank you ok i will tell you a secret ah somos compañeras de trabajo las tres oh it's new for me yeah it's new for me de la misma piscina ok ok it's nice it's nice because you can practice yeah you can practice ok now is she wearing a green a green blouse a green blouse no 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 she's not she's wearing a jacket she's wearing a jacket she's wearing a jacket right now another question is is she wearing pants no 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 she's not wearing pants no she's not she's wearing what dress dress un vestido she's wearing a dress ella está diciendo wearing a dress hoy está usando un vestido ¿sí? sí sí ok do you have any any question now tienen alguna pregunta de eso hasta el momento no 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 teacher now ha sido la clase más bonita teacher vamos con los colors y después vamos a repetir esto las preguntas now porque después vamos a aprender de todo vamos a aprender miren todos todos tipos las piezas ¿ves? y ahora antes de desacostar se van a poner pajamas eso calor sí ya estamos llegando it's hot it's a warm weather now let's see with colors because colors are very important vamos a repasar los colores y luego seguimos con las prendas ¿verdad? right now listen and practice let me see just a minute because colors colors are very important in our lives right for example what is your favorite color rossi what is my favorite color is todos yellow yellow what is your favorite color sylvia my favorite color is black black what about you clelia what is your favorite color color my favorite color is purple purple excellent now Vilma what is your favorite color my favorite color is blue it's blue let me see Gerardo what is your favorite color color my favorite color is red red it's red marlene what is your favorite color my favorite color is yellow ok now ask me the same question marlene pregúnteme pregúnteme cuál es mi color favorito aquí what is your favorite color color teacher ok my favorite color is dark blue yes now rossi ask to Carla Mejía the same question Carla what are your sorry sorry what is your favorite color my favorite color is black black excellent black right now pay attention my favorite beige light brown light brown brown dark brown Black Red Pink Orange Yellow Light green Green Dark green Light green Blue Blue Dark blue Purple Now, we're going... Okay, now please repeat after me White 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 Dark gray Dark gray Brown 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 Light gray Light gray Beige Dark brown Dark brown Green 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 Light brown Light brown Black 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 Red 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 ¡Pink! 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 ¡Hola! ¡Pink! ¡Pink! ¡Orang! 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 ¡Yellow! ¡Yellow! ¡Gresent! ¡Green! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 qué tipo de ropa prefieres, qué clase de esta ropa prefieres? un vestido, pero tenemos dos vestidos, esta y esta, ¿cuál prefieres? ¿cuál prefieres de los dos? yo prefiero el vestido rosado, yo prefiero el vestido rosado ¿Volunteer? I have 27 students, Jorge Salinas, ¿are you there? Jorge Salinas? Karen Rivera? Hola ¿Hola? ¿Can you tell me please? ¿Can you help me? ¿Me escucha? No, no... Jorge, ¿me escucha? Jorge, ¿me escucha? Jorge? No, tiene dificultad, me apareció con el índex ¿Tenden? ¿Ismael Torres? ¿Ismael? Yes, me... Hola 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 Hola, please help me Ismael What kind of clothes do you prefer? I prefer... I can see the letters Ah, ok, but... 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 But I prefer... Uh... A green... Suére How you suére? Let me... This one Él siempre quiere hacer lo que él dice ¿Verdad, Anderson? What kind of clothes are you in fashion now? Are you in fashion now? What kind of clothes are you in fashion now? Can you hear me? ¿Qué clase de ropa está de moda hoy? Can you hear me, please? What's your name? Mama Gens Again, please repeat Drop, drop Mama Gens Jean Yeah Mama Gens Guarelli Junper Junper Jun- 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 Los Kramera Blazer What other? Blazer Blazer Excellent Another Sweep Sweep what? Sweep sweep que clase de ropa usualmente viste 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 que ropa estamos haciendo? a agreed a teacher si refiere bueno, digame I'm wearing a red t-shirt and a blue shirt. Blue shirt. And what kind of... about your foot? No. Are you wearing shoes? No. No shoes. No shoes. I don't wear shoes right now. Ah, okay. Now, excellent. Now, what clothes are you wearing? The question is for... Let me see another volunteer. It's an obligation because... They are... They are shy. Let me see... Esteban, you are very smart, Esteban. Please tell me. Please tell me, what clothes are you wearing, Esteban? Repeat. What clothes are you wearing? Yes. What clothes are you wearing? What clothes are you wearing? I'm wearing? I'm wearing. I'm wearing. I'm wearing. I'm wearing. I'm wearing now. A brown t-shirt. I'm wearing. I'm wearing. I'm wearing. I'm wearing. A brown t-shirt, okay? A brown t-shirt. A black? A brown t-shirt. Uh-huh. What is? What about you wearing? My socks? Uh... Black. My socks... is black así creo que se dice hoy o por ser doble que se dice se ocupar no igual si digo mi casa tiene son negros tendría que ocupar en plural verdad sí porque son negros y luego mis sacos son negros mis sacos son negros excelente, excelente ahora, el tiempo está terminado y luego espero que lees esta información por favor lees la información y intenta analizar revisen esta información que les mande y traten de aprenderse sean curiosos si no lo vieron ayer metanse ahora su teléfono ahí está lo que es cada uno ahí ven que como se dice zapatos altos, como se dice zapatos patitos, como se dice pantalones diferentes clases de camisas, manga larga, manga corta ¿sí? y cualquier cosa me pregunta, mañana continuamos con este mismo tema, ¿verdad? ok, de hecho hi y y y y y y y y y Good night, DJ.